Yo los creía como una facción intachable, cabrones. Una facción que sabe luchar. Pero ya vi que tienen que pedirle a fuego a sus granitas, cabrones. ¿Quieren guerra? Guerra van a tener. ¡Maria! 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 Una vez más, estamos mostrando, yo sé, la empresa del señor José, que siempre, siempre va a tener gente de más, pero este señor que no lo hace rusa. ¡Una vez más, estamos mostrando que no puede con la propia rusa! ¡Maria! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!